Hemos hecho una preparación bastante buena a pesar de algunas condiciones que nos han faltado desde el punto de vista competitivo. Hemos participado en la mayor parte del equipo en muy pocas competiciones salvo Horta y Pino que sí tuvieron una mejor preparación. El resto del equipo se encuentra bien. Tenemos como objetivos tres oro y tres bronce pero fundamentalmente vamos por las seis de oro. A mi parte tiene que estar claro que voy a dar lo mejor de mí en cada una de mis presentaciones para alcanzar la media de oro, que es uno de los compromisos personales que tengo y un compromiso con el país, con mi familia. Mi preparación ha sido bastante buena ya que pude participar en dos eventos internacionales, ranking series y pude obtener media. Espero llegar a los Juegos Centroamericanos y dar mi mayor esfuerzo y poder alcanzar la media de oro que tanto desea la delegación cubana. Estoy en estos momentos ayudándolos a que hagan todas las cosas como tienen que hacerlas. Creo que soy un motor de inclusión para todos los arderos. No voy a presentarme en estos Juegos Centroamericanos ya que quiero que el Jale que es la segunda futura en mi división, que viera haciéndolo muy bien, que viera haciéndolo con buen aspecto de ello, ya participe en estos Juegos Centroamericanos donde va a luchar por su primera medalla en uno de los Juegos Centroamericanos. Juegos Centroamericanos. La preparación ha sido bastante buena, con muy buena entrega por parte no solamente de las seis muchachitas que nos van a representar en los Juegos, sino por el resto del colectivo que ha estado incluido en el compromiso que tenemos con nuestro organismo, con la patria, y esperamos poder cumplir los pronósticos que es una medalla de oro y cuatro medallas de bronce. Nos sentimos muy bien preparadas ya que hemos enfocado la preparación para tener todos los niveles de preparación altos. Tuvimos previamente los Juegos del ACBA donde nos enfrentamos a rivales que próximamente en los Juegos Centroamericanos vamos a tener, rivales difíciles. La preparación de la preparación del Juegos Centroamericanos. ¡Gracias!